Musicalmente, a tu medida, a tu medida, te ponemos todos los éxitos, en el auto, la bici, en tu móvil, XFM, punto exacto, XHPS, 93.3 FM, coordenadas, habaneras número 602, fraccionamiento Jardines de Virginia, código postal, noventa y cuatro mil doscientos noventa y cuatro, Boca del Río, Veracruz, en todas partes, XFM, 93.3.